Bienvenidos a Fane Magazine, mi nombre es Alejandra Medina y antes de empezar quiero agradecer a este artista, a la banda y a su equipo de trabajo quienes han permitido tener este espacio. Como latinos nos hemos sentido súper orgullosos de nuestra historia, cultura y orígenes y esta banda ha trascendido todos los países y todas las generaciones, desde nuestros padres, tíos, la nuestra y las futuras. También nos han regalado lo mejor de sus años, la mejor música también y ese es el legado que nos han dejado, tener música para la eternidad. Canciones como Lamento Boliviano, Mi Primer Día Sin Ti, Muralla Verde, son un himno latinoamericano alrededor del mundo. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a esta familia de Fane, a Felipe Staiti quien hace parte de Los Enanitos Verdes. Hola, ¿cómo estás Alejandra? Un gusto saludarte y bueno, a toda la gente. El gusto es de verdad para nosotros y como veníamos platicando, tienes una agenda bastante ocupada para lo que queda este año. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado este 2023? ¿Cómo fueron estas giras? Estuviste por Chicago, por varias ciudades, ¿cómo sientes que aún la gente ama tanto el rock? Bueno, yo creo que la música, la buena música o las canciones, cuando la gente las tiene puestas en su ADN, como que son parte de su banda, la banda musical de su vida, la banda sonora de su vida, cuando hay canciones que lo marcan tan fuerte, es muy difícil de olvidar. Y la verdad que bueno, este año ha sido un año de reacomodamiento para Los Enanos, ¿no? El primer año que estamos tocando Justin Marciano, lamentablemente después de su partida. Y la verdad que estamos en una reestructuración muy buena y sobre todo creo que la banda en este momento está con una salud impecable, porque lo tenemos a Guillermo Badalán el bajo, que es uno de los grandes bajistas del mundo, te diría. Por supuesto, J. Morena en la batería, agrandamos también, tenemos un tecladista invitado, dos coros. Entonces, bueno, se hace como una big band y somos como una banda renovada, viste, en algún punto. Así que la verdad que muy bien y con mucha proyección para lo que queda del año y bueno, para el año que viene, obviamente también tenemos un montón de cosas para hacer, discos nuevos, estamos trabajando en un documental también de la historia de Los Enanos y todo eso. Así que bueno, es algo que viene muy auspicioso y como dicen, después de toda tormenta sale el sol y bueno, creo que estamos ahora en ese despeje después de esa gran tormenta que tuvimos. Me gustaría que me contaras, teniendo en cuenta lo que nos has dicho, ¿cuál es la esencia 2023 de Los Enanitos Verdes? Teniendo en cuenta que están un poco más renovados, hay más claridad, hay un poquito más de luz. ¿Cuál es la esencia en este momento de Los Enanitos? Bueno, yo creo que no hemos perdido ese sentido que traemos desde la adolescencia, el sueño de la adolescencia de tocar y de hacer música y de mostrar las canciones. Creo que eso no lo hemos perdido y conservamos un espíritu totalmente fresco a la hora de hacer canciones. De hecho, hay canciones que le estamos renovando las versiones y estamos metiendo cosas, canciones que no habíamos tocado mucho en gira y en la historia de Los Enanos. Imagínate que tenemos 17 discos, podríamos hacer un tema de cada disco y podríamos hacer un set list. Y hay muchas canciones que estamos sacando, digamos, de esas canciones que no habíamos tocado y las estamos metiendo en estos conciertos. Bueno, así que la verdad que es todo muy auspicioso porque para la gente también es algo novedoso, algo nuevo, renovado y para nosotros es justamente un montón de agua fresca a toda esta historia. Así que yo creo que estamos en un punto, en una subida muy buena en cuanto a la calidad, a la relación y a las ganas de hacer cosas. Entonces, sin perder, por supuesto, siempre el foco de que nuestro puente con la gente son las canciones y que la única manera, la mejor manera siempre es darles a la gente lo que la sabemos que la gente quiere escuchar y también lo que les queremos mostrar. Siento que todas las canciones que nos han dado, yo escucho tu música desde muy pequeña y siento que nos han marcado, siempre, siempre nos han marcado tu música. Quisiera que me contaras cómo fue ese primer día en el que estaba ya la banda formada y fueron al estudio a tocar, ese primer momento. Bueno, yo creo que la grabación del primer disco para todo grupo nuevo, digamos, que no había grabado. Es memorable. Es memorable. Y a veces yo aprendí algo que siempre me gusta decirlo porque a veces las bandas tienen como objetivo grabar el disco. Yo tenía ese objetivo, pero me di cuenta que al grabar el disco, ahí empieza otra historia. Empieza un compromiso y uno abraza a esta profesión desde muy adentro y entonces el objetivo también es grabar el disco, pero a partir de ese disco empieza toda una nueva etapa. Como te vuelvo a decir, de compromiso, de defender ese disco y de salir a presentarlo y luchar por esas canciones, etc. Y son batallas que no siempre se ganan porque nuestro primer disco, digamos, en algún punto fue con un sello discográfico independiente. O sea, pasó casi desapercibido, pero ahí me di cuenta que en realidad el objetivo de las bandas no tiene que ser grabar un disco, sino justamente grabar el disco para realmente ahí abrazar esta profesión desde adentro y desde lo más profundo y hacer el compromiso absoluto con respecto a la música. Si uno quiere de su vida hacer que la música sea tu vida por el resto de tu vida. La música tiene algo muy importante y es que conecta con cada ser humano que le gusta, ¿verdad? Pero algo más bonito es que es eterno. Tus discos, ¿y has pensado esto en algún momento? Tus discos ya son eternos. Y alguien que, digamos, futuros hijos van a escuchar tus canciones porque es un legado y es algo que nosotros como latinos seguimos sintiéndonos orgullosos y queremos seguir esparciendo nuestra cultura. ¿Cómo sientes cuando niños chiquitos cantan tus canciones? Bueno, yo creo que gran parte de nuestra vigencia en algún punto se debe a las nuevas generaciones, obviamente, porque yo veo en los conciertos la mayoría de la gente que se ve, es como que para el público el tiempo no pasa en algún punto, ¿me entendés? Como el gran engaño del tiempo. Las caras son las mismas, las edades de hace 20 o 30 años ahí están. Obviamente que de esos 20 o 30 años crecieron, pero siempre la media es la misma y por ahí los más grandes están más atrás o están más disimulados. Entonces creo que el hecho de que esas canciones las hayan tomado como propias o como de su época nos han, se ha traducido en nosotros una vigencia, una permanencia en el tiempo que en buena hora casi resultó, pero todo eso ha sido creo que producto de las canciones realmente porque nosotros no teníamos un plan maestro, nuestro único plan siempre fue hacer música y ser honestos con lo que hacemos, pero después la consecuencia de eso que es la que estamos viviendo hoy con estas generaciones que vos decís que por ahí eran discos que capaz que ni habían nacido o estaban naciendo y estábamos haciendo el disco y son canciones que las abrazan con esa vigencia y esa identificación desde lo más profundo del alma. Entonces bueno, creo que eso es uno de los regalos que te da la vida, que te da Dios que se logran yo creo a través de ese puente de comunicación que está en las canciones obviamente. No hay un plan maestro, o sea es como, viste como una de las versiones de la vida de la tierra es que la tierra está ubicada en una distancia tan exacta y tan con el sol que si tuviera medio segundo corrido la vida sería distinta o sería un planeta congelado, prendido fuego. Bueno, a veces ese universo no siempre conspira con uno a veces el universo termina siendo tu aliado en algún punto entonces en algún punto el universo estuvo aliado con nuestra historia. Y siento que cada historia es tan única, lo que funcionó para ustedes no puede funcionar o no es el mismo paso para otra banda cada uno tiene su propia historia y cada uno está creando su propio camino y eso hace parte de un sentido de pertenencia que ustedes tienen han forjado un camino muy grande y también abrieron las puertas para que otros artistas del género o también de otros géneros sigan empoderando esa bandera de ustedes. Claro. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Siempre estuviste de la mano de la música? Quiero entrar como un poquito en esa etapa tan bonita que uno está experimentando lo que le gusta, lo que no le gusta, qué quiere ser. Bueno, yo tuve los objetivos de mi vida muy claros desde chico porque yo vengo de una familia que mi mamá era profesora de piano y si bien no ejercía en mi casa tocaba el piano tengo una hermana un poco mayor que yo que ella también iba a aprender piano entonces para mí la música estuvo siempre presente en mi casa y en mi vida entonces la música fue algo muy permitido de hecho cuando era niño nos llevaban a mi hermana y a mí a ver los conciertos de música clásica acá en la independencia de la ciudad de Mendoza o a las bodegas que había en conciertos de música clásica entonces siempre fue muy bañada de música como mi hermana iba a aprender piano, mi mamá tocaba el piano a mí se me dio porque yo era aprender guitarra cuando tenía 8 o 10 años no tenía referencia de guitarra pero bueno, mis padres que me apoyaron, gracias a Dios, siempre en esas iniciativas con respecto a la música me mandaron a aprender guitarra a un instituto y ahí empezó, o sea que para mí la música es algo que lo traigo desde chico, desde niño así que después bueno, ya fue uno como va evolucionando en la adolescencia y cuando conocí el rock, abracé la guitarra eléctrica y fue ya no quise, digo esta es mi vida y bueno, independientemente obviamente estudié empecé inclusive la facultad de ciencias económicas y todo pero al final la música terminó siendo la zanahoría esa que tenía delante, la seguí fue como el instrumento, ¿cómo describirías en tres palabras lo que sentiste al tocar la primera vez? y sentí que abracé mi vida en tres palabras te lo dije ¿abrazaste tu vida? exacto, abracé mi vida es algo de verdad, bastante profundo y tus papás siempre estuvieron como apoyándote en lo que querías en cuanto a la música o fueron como, ¿por qué no estudias otra cosa? ¿por qué no intentas ir de pronto a algo más administrativo? ¿por qué tenemos también papás que se preocupan mucho por estas? mira, yo creo que mis padres lamentablemente ya los perdí, muy joven también pero mis padres me apoyaron ciegamente en lo que hacía de hecho cuando yo era adolescente y todavía ni habíamos empezado con los enanos los que estaban en la primera fila en los conciertos de rock eran mis padres o sea, estaban ahí y ellos iban, no, toca el felpito y vamos entonces fue la verdad que un apoyo siempre incondicional y yo me considero una persona culposa, te digo y en algún punto lo único que no me da culpa en la vida es la música mirá, porque siempre tuve esa aprobación quizá inobjetable, ¿no? con respecto a los padres es más, cuando empezamos a ensayar con los enanos empezamos en mi casa yo tenía 17 años y ensayábamos en mi casa, en mi habitación porque ahí nacimos los enanos con Marciano y yo, ¿no? y entonces cuando ya, bueno, vino Daniel y empezamos a tocar ya con batería y todo y ensayábamos en mi casa ¿vos te crees que algún día mi padre, mi mamá, mi papá me dijeron algo de ruido? y yo, no, si un día no ensayábamos me decían, va y hoy, ¿qué pasa? ¿no ensayan? y yo, no, no vamos a ensayar y me decían, ¿cómo no ensayan? como diciendo este ¿cómo no van a ensayar? ¿me entendés? o sea siempre es un recuerdo muy bonito, ¿viste? como diciendo no, loco, métanle o sea, si si hacen algo, háganlo bien ¿viste? en algún punto, ¿no? el mensaje este es un apoyo tan lindo es un apoyo que se fortalece te fortalece te fortalece exacto, exacto y que eso en realidad uno vos te das cuenta con los años esa importancia, ¿no? de de esas cosas porque en ese momento uno recibe el mensaje queda en algún lado de la matrix ¿viste? de nuestra matrix pero cuando pasan los años y pasa la vida y todo eso te das cuenta de esas pequeñas cosas como fueron haciendo tu tu base, ¿no? y te fueron haciendo tu te cementaron en algún punto no sé lo que te sostiene así que bueno siempre digo que por ahí yo sé que hay mucha gente por ahí no tiene el apoyo de los padres y todo pero es una gran parte yo por ejemplo yo siempre me gusta contar una historia yo tenía un director cuando iba a la secundaria que ya a partir del tercer año empecé a andar medio mal en la escuela porque estaba más preocupado por la guitarra y el tipo este que era un rector me decía usted se cree con la guitarrita va a llegar muy lejos o sea lo que no me decían en mi casa me lo decía el tipo este o sea si yo tengo que poner a alguien en mi vida como uno de los que fueron los que bombardeó mis intenciones musicales fue ese tipo porque sin embargo bueno no era mi digo este tipo me dice lo que en mi casa ni me dicen o sea me está diciendo que deje la guitarra así usted se cree que va a llegar muy lejos esos sueños de adolescencia como una especie de rectorado del terror viste este bueno así que pero bueno yendo a tu pregunta sí la verdad que siempre el apoyo fue así incondicional de todas tus giras ¿cuál es la que más recuerdas? bueno yo siempre recuerdo la primera vez que tocamos en New York fue en el Palladium de New York creo que se llamaba Palladium me la hablé en la 2 y bueno para mí fue un como un doctorado decir uy estamos tocando acá en Nueva York habían 2000 personas 2500 personas y era Nueva York la capital del mundo como como algo algo estamos haciendo muy bien para estar aquí para estar aquí y no me acuerdo en qué año creo que fue en el 95 de hecho pero fue algo hermoso obviamente que hay giras que son inolvidables como la gira que hicimos con los hombres G de los huevos revueltos la última gira que hicimos con hombres G juntos revueltos de hecho este pero así como icónicas me parece que esa ¿tienes alguna historia? porque son muchos años muchos países muchos fans ¿tienes alguna historia que nos puedas contar que haya sucedido en una de esas giras que no hayas contado antes? uff pasa que las historias van como renovándose gira gira o o show tras show ¿viste? porque este siempre hay cosas que pasan que son divertidas o son este pero una de las últimas giras creo que fue que teníamos la lista de temas cambiada y entonces uno empezó una canción y otro otra por ejemplo ¿me entendés? o sea creo que fue en la gira de espérame que te digo creo que fue la última gira por México que habían hecho mal una de las listas entonces mi lista no era igual a la que tenía el baterista ¿viste? entonces era ¿viste? esa cosa un error así que después ¿y cuál es la lista? ¿viste? porque no ya acá dice esto no pero acá dice esto o sea era ¿viste? fue una confusión que después dijimos sigamos una sola lista y listo si no cada uno tenía el distinto orden de las canciones ¿entendés? bueno no sé cómo lo hubiera solucionado sí la gente no se dio cuenta salvo esa canción que empezamos y uno empezó por un lado del otro por el otro y bueno después como que pero pero bueno son esas cosas que pasa que la gente no lo ve puede percibir que pasó algo pero no sabe muy bien ¿viste? si tuvieras que colaborar en este momento con un artista tu canción favorita de los enanitos verdes ¿qué artista sería y qué canción sería? si yo tuviera que invitarlo a una canción tuya mía ¿algún artista? puede estar vivo o no de este momento de los años 20 el artista que tú quieras ajá bueno me gustaría mira por ejemplo hacemos una versión de Amores Lejanos que está buenísima que está como en blues en tiempo de blues y por ejemplo un un tipo que admiré siempre que bueno ya no está pero es Robert Johnson que estuviera Robert Johnson que fue uno de los iniciadores del de blues digamos en el mundo de la fantasía eso sería una buena fantasía y metiéndolos un poquito en grandes proyectos y en grandes premios nominaciones también fueron nominados a Best Latin Rock en los Grammy antes de que surgieran los Latin Grammy ¿cómo fue ese momento para ustedes que fueron nominados como mejor banda de rock? bueno estuvimos nominados dos veces para los Grammys no latinos sino los Grammys grandes este que fue con el disco Tracción Acústica y después con Néctar las dos veces los ganó bueno un fantasma y el otro era un casi un fantasma no sé Rick Pérez creo yo nunca lo escuché pero bueno yo creo que lo importante de las nominaciones es justamente eso estar en el radar ¿viste? difícilmente represente el sentimiento de la gente ¿no? lo digo con total respeto porque eso hace como de una parte pero bueno pero estar en el radar significa que estás bueno justamente en el radar con todo eso con todas las importancias claro entonces bueno creo que termina no no digo que lo de ganar o no ganar si ganas mejor pero si no ganas ya el hecho de estar nominado me parece que es algo que es por demás plausible porque está justamente en el radar entonces bueno acá estamos y es un reconocimiento hermoso y todo entonces mejor estar que no estar y es de aplaudir porque en ese momento no había Latin Grammys y que una banda latina estuviera en ese momento no es trabajo fácil y no es una trayectoria que se las dan es algo que se ha ganado a pulso a sudor fuerza hay dos canciones hay dos canciones que han marcado nuestra generación Lamento Boliviano es de esas canciones que uno canta a grito herido exacto y me gustaría que compartieras cómo fue ese proceso de creación bueno Lamento Boliviano es una canción clásica de Mendoza es una canción que habían compuesto unos amigos y que no había tenido este no había sido conocida ellos la grabaron todo entonces yo en una época toqué con ellos también y cada vez que la tocaba la canción esta de Lamento Boliviano era yo sentía digo esta canción necesita una un mejor destino porque estaba sin destino entonces cuando hicimos Big Bang propuse grabarla y bueno hicimos una versión que es alucinante y realmente claro y bueno y realmente fue fue como la de hecho es la canción más escuchada de los latinos Lamento Boliviano porque tiene una identidad y una una carga emocional que yo ya lo había visto antes pero era como un secreto porque digo nadie puede decir que esto es una bomba y bueno cuando lo hicimos termino siendo lo que es hoy en día que es una canción inolvidable me das pie para hablar de que fue un acierto a ver no te he apropiado sino darle otro destino y otro también a esta canción como te ha gustado colaborar cuando has tenido la oportunidad de colaborar como lo has hecho que te gusta también que buscas en los artistas con los que colaboran porque tengo entendido que cuando tienes una canción y vas a hacer una colaboración deben tener como ese mismo feeling sí yo creo que primero te tiene que gustar lo que vas a hacer o tener cierto feeling con el artista no lo podría hacer por por hacerlo y en las colaboraciones que yo he hecho particularmente han sido siempre porque he querido y porque me ha gustado las canciones sobre todo eso me ha gustado la propuesta entonces obviamente que trato de dar lo mejor de mí y ponerle todo el corazón como en todo lo que hago pero pero creo que es fundamental tener un feeling o sea difícilmente podría estar tocando con alguien que ni siquiera conozca por lo menos tendría que tener una relación un cierto feeling porque si no sería más frío me parece prefiero un poco conocer a las personas primero sí sí ¿qué colaboración te ha gustado más? ¿qué has hecho? uff bueno hay un un grupo en la Argentina la Berizzo con la cual toqué la guitarra en una parte y me encantó eso este en algo la verdad fue muy bueno colaboré también con Jeff Baxter en un disco para para Europa y bueno son las digamos de las cosas más que más recuerdo con más cariño ¿no? totalmente y son logros y los has ganado de verdad has ganado el cariño para ir finalizando ¿qué podemos esperar de los enanitos verdes? en este fin de año ya estamos a mediados de septiembre ¿qué podemos esperar? y de pronto para el siguiente año ¿qué puedes adelantarnos también? bueno este año tenemos un montón de fechas para hacer reciente decía que vamos a Colombia vamos a Costa Rica vamos a estar en Perú en noviembre vamos a estar en México en noviembre vamos a estar en el Festival Besame Mucho el 2 de diciembre ahí en Los Ángeles vamos a estar tocando por San Diego Denver Riverside y y ya para el año que viene ya tenemos organizada nuestra gira por Europa acabamos de venir también de Milán de Italia de Italia y fue genial la verdad que fue la mejor vez que estuvimos en Europa así que bueno esperamos el año que viene volver a más ciudades y todo y reciente comentaba que estamos en el proceso de ya casi lo tenemos listo en gran parte el documental de Los Enanitos y tenemos la idea de hacer nueva música nuevos discos porque música hay tenemos que buscar el tiempo para grabar y para poner una cuestión de fechas así que el año que viene va a haber Enanitos renovados 100% en cuanto a música en todo y como te digo en este año ha sido un año de afianzarnos como una banda renovada en un punto con nuevos aires y mirando hacia adelante porque como bien sabemos la vida es para adelante y no para atrás uno maneja mirando para adelante no el espejo retrovisor lo miras como referencia pero tenés que ver para adelante en Colombia decimos atrás ni para coger impulso exacto aquí decimos en Colombia ya mirar para atrás ni para coger impulso no señor pero pero tienen un referente y en rock es algo que permanece en el tiempo y estamos en un 2023 donde hay mucha música urbana pero igual la están funcionando con el rock vemos el caso de Bad Bunny con Duki como hicieron la canción que es para el último tour si no estoy mal y tenemos a Pablo Londra también tenemos a un colombiano que se llama Criscas que también está haciendo rock y los también no están fusionando pero que le dirías a esa alma joven rockera que está iniciando y no sabe cómo va a ser su camino yo creo que no hay que bajar no hay que bajar los brazos la música en todos sus órdenes es un pasillo de puertas cerradas en las cuales hay que golpear derribar algunas abrirán otras no se abrirán pero ese pasillo hay que justamente pasarlo y no bajar los brazos todas las tendencias nuevas como bien decías la música urbana y todo eso pueden tomar elementos de rock y todo eso pero creo que el rock es una nació digamos desde otro lado nació desde una cuestión contestataria de una cuestión antisistema no hablándole a algunas cosas que escucho que decían no quiero criticar la nueva música ni nada pero pero creo que el rock es un estilo de vida también viste es una que mostrando joyas o armas como muchos de los videos de los artistas que vos decís está muy alejado de eso entonces el rock es totalmente cierto claro entonces bueno nada simplemente digo que el que tiene el sentimiento de la música en el rock sabe bien de lo que hablo